¡Halloween, hermano! La única noche del año en la que encajamos. ¡Hola! ¡Vuelve a mí! ¡Qué parte de movernos en las sombras no entiendes! Nunca había visto nada igual. Chicos, tengo una vista sobre lo que está pasando. Sensei Esreder. Esto nos ayudará a formar un ejército. Esto va a estar bien. ¡Eres un rinoceronte! Y tú... ¡Ah! Soy un cerdito. ¡Eh, eh! ¡A pelear! ¿Cómo te llamas? Casey Jones. Hola. ¿Vosotros dos tenéis un rollito? Si el líquido púrpura puede convertir a los humanos en animales... ¡Asegua, chaval! ...a nosotros podría convertirnos... ...en humanos. No tendríamos que seguir aquí abajo para siempre. Cabe la posibilidad de que nos convierta en humanos. Somos tortugas. Te guste o no. Preparaos, chicos. Esto no funciona. Siempre fracasamos. Mantened el equipo unido. Y siempre tendréis éxito. ¡Vamos allá! ¡Aguagunda! Vamos a iluminarnos. ¡Corre, corre, corre! ¡No sé si eres tan buen plan! ¡Ahora no me seas cagón, tío! ¡Es alucinante! ¡Sí, sí, sí! ¿No va un poquito rápido? ¡No! ¡Amoslao! ¡Ao! ¡Sleep! ¡Til Brooklyn! ¡Sí, sí!